¡Vámonos! Semana de mil emociones en la casa del boxeo. Primero, alegría y sonrisas de Julio César Chávez, Erick Morales, Marco Antonio Barrera y el Box Azteca Team durante la Serie Mundial de Softball. ¡Vamos! 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 Aquí viene la bola rápida del terrible Morales. Le tira Julio César Chávez, va de hit. Viene Barrera por la tercera, hay un error en Jardín Central y Chávez anota la del empate. Última llamada para el cohete Morales. Le pegan y el equipo de Chávez es campeón de la Serie Mundial. Pero si de emociones hablamos, ¿qué me dicen del amor de Cristian Martinoli por el Panterita Neri? Te amo, Panterita, te amo. El Panterita le responde y en solo dos asaltos termina por knockout con el filipino Richie Mepranun con dedicatoria especial. Cristian Martinoli es correspondido. Martinoli, un beso papá, un beso Martinoli, te amo. Cerramos la noche con Arely Buziño, quien vence por decisión unánime a Judith Rodríguez. Agradecida con toda la gente de Tijuana, Dios me lo bendiga y toda la gente que nos está viendo por el apoyo de siempre. Mi familia, Víctor Flor, el líder, gracias por todo. Semana de abrazos, de besos, de alegría y el amor está en el aire en la casa del boxeo. Te amo, Panterita, te amo. Desde Tijuana, Baja California, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes.